Aquí comienza el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día viernes 4 de octubre. Saludamos oyentes en Colombia, en el exterior, selva, montaña del país, y a pensionados, enfermos, desocupados, taxistas, camioneros, gente de laboratorios, que trabajan en laboratorios, digo, los que recolectan café, los que trabajan en campos petroleros, los talabarteros, los tapiceros, policías, vendedores ambulantes, en fin, amas de casa, a todos, una cordial bienvenida en este día, como les decía. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes, señor. ¿Cómo le ha ido, señor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Uy, qué plomazo me tocó ayer. Ay, usted también. Qué plomazo, pelado. Usted está como esos técnicos, que trabajan y uno dice, no, pero ¿qué van a hacer? ¿Se acuerda que le dije ayer? Sí, 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 sí. Así me sentí. Exactamente. Allá en el estudio decía, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Le tocó qué fue, Huila? No, me tocó Huila Once Caldas. Malo no, perverso. Bueno, señor. ¿Quién le manda? Bueno, mire, Iván, varios... Hombre, primero que nada, debo aclarar, porque estuve averiguando, como usted me pidió, el caso de Adidas. Sí, llegaron muchos mensajes. No, no, pero ya está claro. La compañía de Sudadera, ¿sabes qué se llama? Fabricamos el Sudadera. Va hasta el 31, tenían contrato hasta el 31. Y se lo van a respetar. Claro. Y el primero de enero del 2014, entra en vigencia el contrato de Adidas. El señor Sangevani habló con los señores de la Sudadera y les dijo, tranquilos, respetamos el contrato, lo vamos a cumplir, y después nosotros tenemos otro contrato, que le da más a América. Me parece que es correcto, porque había la duda de que iban a terminar abruptamente el contrato. No, América lo respeta hasta el 31 de diciembre. Sí, lo que pasa es que eso tiene un efecto comercial diferente. Ah, sí, puede ser. Porque ya la gente, en lugar de seguir comprando la camiseta actual, dice, no, yo me guardo la patica y me la compro cuando esté la camiseta de Adidas. Entonces se afecta el valor, pero bueno, digamos que aquí en América va a ganar. Mire, es otra cosa curiosa. Ayer se filtró de un blog una camiseta que es más del Ecuador que de Colombia. Nada que ver con la nuestra. No, es una camiseta del Ecuador. El Ecuador ha usado ese tipo de camiseta. Algunos, no sé quién sería, subió eso, y ahí mismo los pelados de estas páginas. Esa es la camiseta. Nadie, esa no es la camiseta. Y además si esa fuera, hay que devolverla, porque repito, esa camiseta, el diseño es de la selección ecuatoriana. Pero si la publicaron es por algo. No, porque van a estar anunciándole a la gente que para el año entrante, y para vender más camisetas, van a sacar otra, esa ya la sabemos. Pero no, en todo caso, no será este diseño fatal que sacaron ayer. Fatal, era de Ecuador. Era de Ecuador, exactamente. Daniel Orrego dice, está bien que Pekker mantenga una convocatoria fija. Y como ustedes ya lo han dicho varias veces, con esa misma nómina afrontar el resto de la eliminatoria. Pero no me parece un tanto injusto e inoficioso que convoque a jugadores como Cuadrado, que apenas está volviendo. Como Magnel, que ni juega. Como Armero, que ni juega. Yo creo que él lo hace, y más como para decirle al grupo, mire, confío en todos ustedes, es un premio. Sí, lo que me pareció fue exagerado el número, 27 jugadores. Sí, para el primer partido no hay problema. Vuelvo a insistirle en un tema, al Campeonato del Mundo van 3 porteros y 20 jugadores. Van 23. En esta nómina llamada, Hernán, parecen estar todos menos Edwin Valencia. O sea, que estamos hablando de 28, lo cual quiere decir que sobrarían 5 para Descarte. Exacto. Porque yo no veo los jugadores que puedan llegar a la selección. No. Dorland, de pronto, por ahí. Pero mire, Iván, lo que queda claro es que frente a Chile no importa que estén los 27, pero creo que para Paraguay no viajan los 27. Viajarán 23, no creo. Esperemos a ver quién resulta con amarillo, ¿no? No, por eso si no... Es que hay varios con amarilla, por eso se lleva una nómina amplia. Ah, puede ser. Luis Fernando Berrío me confirma que hay una cuenta de Twitter con su nombre y que tiene ya 23.904. Yo no tengo cuenta de Twitter. Ese es un tipo que se hace pasar por Iván Mejía. Bueno, entonces créale a ese señor, entonces. ¿Qué hacemos, pues? Sí. Júlio José Doñate dice, preocupante la situación de Edwin Valencia. Sí. El garré de Peckerman, ¿qué falta es el volante de marca? Estoy de acuerdo con él. Una cosa es Valencia, otra cosa es Sancho, otra cosa es Alexander Mejía. Yo estoy de acuerdo con él. No hay ningún jugador de los de marca en la elección colombia que tenga el nivel de Edwin Valencia, Hernán, pero ese jugador ya lleva largo, ya va para largo. Seis meses. Entonces, claro que el garré de Peckerman es Aguilar, pues para que no nos engañemos. Pero vea, Iván, aquí hay una pregunta que la traigo, pero voy a derivar de ahí otra observación. Un señor, Julián Roldán, pregunta por John Edison Castaño, ese jugador de la sub-20 del 85. ¿Qué pasó con ese jugador? Yo le sintetizo, ese jugador pintó, insinuó ser un gran jugador, no lo fue, se quedó. Y a raíz de eso, Iván, se está presentando el caso de Michael Ortega, ese muchacho Ortega del Junior. Sí. Ese jugador empezó en el Cali, de un momento a otro apareció en el Atlas de Guadalajara, y de ahí saltó a Alemania y volvió a Colombia. Pero el Junior no ha podido, y en general, Iván, yo creo que ese muchacho, puede que tenga condiciones, pero me parece que... No han podido los que volvieron, le hago la lista. No le va bien a Julián Mejía, no le va bien a Michael Ortega. No, pues fatal, le va. ¿No es cierto? No le va bien a Juan Pablo Pino. Ah, el del Medellín. El del Medellín. Y por ahí hay otro, uno o dos casos más. Los repatriados están fracasando. Cuando eran jugadores que uno pensaba por su nivel, lo que le conocía adentro y afuera, cuando lo venían, uno dice, uno, estos tipos vienen a alegrar el campeonato, a darle nivel al campeonato, y no, resulta que son suplentones todos. No, por eso, en el caso de Ortega, es más, le dicen... ¿Y qué tal el de Pino? Pino ganó un platal. Ah, no, Pino, sí, pero en el caso de Ortega le dicen a Ortega, mire, deje que juegue Vladimir Hernández, y usted algún día se pondrá en forma y podrá jugar, pero no ha cuajado, no ha calado en el agente del Junior en el caso de Ortega. Ni Pino, ni Julián Mejía, ni Ortega, ninguno de los tres ha traído, porque espera, ¿cómo fracasó Montero? Ah, sí, pero hoy está reencauchado Montero. Pues sí, entonces, ¿qué tiene el campeonato colombiano? Es que es muy difícil, o el medio, o qué, pero habría que preguntarse por qué no vuelven con lo que tenían. Esa es una buena pregunta. Acaba de decirlo, el medio, y el entorno familiar, porque como vienen con plata, aparecen todos los amigos y los familiares, ¿no? Sí. Ayúdame, vení, cómprame el taxi, ayúdame. Sí, o vení y nos tomamos una cervecita. No, eso lo denme en el taxi, le sacan de miedo. Bueno, mire, Iván... Hola Hernán, Álvaro Ricardo Cújar, dice que por favor lo incluye en el saludo, que hoy es 5 de octubre, que le está cumpliendo años, que merece estar en su saludo. Bueno, gracias. Es un kilométrico saludo. Muy bien, hombre, qué buena noticia esta, Mario González, el volante de Millonarios, salió de la Fundación Santa Fe de Bogotá, está en su casa desde el miércoles, y bueno, sigue en controles y en recuperación. Muy bueno por él. Héctor Iván Lozano nos manda a jugadores que actuaron ayer en la Liga de la UEFA, en la Europa League. A ver. Roger Cañas en el Cháctar. Jugó todo el partido. Dorlan Paón en el Valencia. Sí. Brian Perea en el Lazio. Jugó los 90. Carlos Baca en el Sevilla. Hizo pase gol y marcó gol. Qué bien anda Baca, ¿no? Ese anda muy bien. Santiago Arias en el PSV Eindhoven. Jugó todo el partido. Y Juan Guillermo Cadraba en Fiorentina. Jugó 79. El que no jugó, estuvo siempre en el banco, fue Dorlan Paón, Iván. Ahora, me alegra mucho por Arias que en Holanda ya le están dando continuidad de titular en el PSV. ¿Usted no piensa por qué llaman a Darwin Quintero? No, no he hecho ese análisis. ¿Cuál es el motivo de llamar a Darwin? Porque tenemos delanteros a la lata. Sí, no, no, no le entiendo. La verdad, no. No le entiendo y no entendí por qué llevaron 27 cuando uno tiene... No, pero usted tiene razón. Puede ser por las tarjetas, Iván. Sí, pero los de arriba no. No, pero Hernán, es que cuando vos tenés Muriel, Falcao, Jackson, Baca y Teófilo, no necesitamos otro delantero. Claro, este es un delantero diferente. Sí, este sí. No lo necesitas. Sí, muy raro, ¿no? No, 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 no lo entendí y no lo entendí ya, pero bueno. Pero también lo que da a entender la convocatoria de Peckerman es pensar, no va a haber una convocatoria... No es decir, no va a aparecer de aquí a enero. No. Un jugadorazo así que... No va a aparecer de aquí al Mundial. Estos son, no se mueve más allá de estos 27 y métale Edwin Valencia 1 y métale Máximo Dorlampabón 2. De pronto otro del medio local, no se va a mover de 28 jugadores. Eso va a ser. Va a tener es que sacar jugadores. Yo creo que sí, ese es más o menos el criterio de Peckerman, ¿no? Sí. Bueno, sigamos avanzando. Déjeme que este es un mensaje que tengo aquí. Me lo encontré y acabo de encontrar la tarjeta de las cuevas de Luis Candelas en Madrid. Emir Pomares, muchacho de Cincelejo, actúa ya de mozo en las cuevas de Luis Candelas. Que lo saludemos. Lo saludamos aquí. Nos atendió muy bien en las cuevas de Luis Candelas. Uy, un lechoncito. Un muchacho Pomares jugó baloncesto en el Valle. Un lechoncito. Uy, Iván. Sí, aquí están hablando también de la convocatoria, ¿no? Bueno, Cuadrado jugó. Jugó ayer con Fiorentina. Sí. No, Cuadrado se recuperó que tenemos... No, no, Cuadrado es titular en ese equipo. Sí. Va a pelear titular. Sí. Luis Alberto Segura dice, el récord de Armani es de 1048 minutos y es mayor que el de Otonio y Quintana, pero lo hizo en tres campeonatos. Estoy de acuerdo. Liga, Postobón, Copa Postobón y Copa Sudamericana. El récord sigue siendo de 1024 de Otonio y Quintana. O sea, yo comparto totalmente el libro de Alberto Segura. Una cosa es el récord en el campeonato colombiano y otra cosa es su mando. Yo creo que eso no vale. Sí. Quintana lo ganó jugando en Millonarios en un campeonato. En cambio aquí se han mezclado. Si una americana... Claro, ha tenido la valla invicta, es cierto. Pero no podría compararse porque son diferentes los... Yo creo que no se pueden comparar. Los elementos. Y Julio César Castro pregunta, ¿ustedes creen que Santa Fe queda eliminado finalmente el 8? No, yo creo que Santa Fe tiene fútbol y tiene que recuperar la memoria. Pero habría que preguntar, ¿qué pasa adentro? No, lo que... No pasa nada. No. Pero no se ponga bravo, porque sale con los taches en alto, si yo estoy haciendo una pregunta periodística. Sencillamente, ¿qué pasa en Santa Fe? ¿Por qué no rinden? No pasa nada. Es que en los últimos 15 han hecho cuatro. Es que de los últimos 15... Una mala racha, señor. Y usted sale con esos taches en alto, usted a defender de inmediato a su centurión y a su bedoya. Pero, no hombre, es el gusto de la objetividad. Oiga, este... Mire, Iman, esto es increíble. Mire, en el partido Chico-Cucuta, apenas terminó, que ganó el Chico 3-1, barras... Es que barras de los dos equipos. ¿Barras del Cucuta? En Tunja. ¿En Tunja? No, no me agarré. No, no, no. Este señor también nos describe que se pelearon dos tipos allá tomando pola en un campo y entonces que son barras. No, no, eso no, tampoco. Tampoco, tampoco. Bueno, aquí hay, respecto a la situación del clásico paisa, dice Javier, hubo poca policía que protegiera la integridad de los hinchas, ya que en Oriental los insultos y agresiones fueron constantes. Además, se premió a la hinchada del Medellín quienes deberían estar suspendidos. Yo no sé, Iman, qué medida definitiva tomará la Di Mayor sobre eso de suspender la entrada de los visitantes. Yo no sé qué... Eso tiene de largo y de ancho, Hernán. Hay unos que están criticando a algunos dirigentes y dicen, no, pero es que si me impiden la entrada de 3.000 personas son 3.000 boletas que yo dejo de vender. Sí, pero a ese directivo que piensa así no le importa una vida. Ah, no, por eso. Y no le importa si hay pelea y se destruye en el barrio. Él está pensando en sus boletas. Son los dirigentes mercantilistas que abundan en este fútbol. Bueno, pero eso es... Esa es una forma de ver, pero la otra también es que no se puede privar del derecho de admisión. Exactamente. En fin, eso tiene de largo y de ancho. Ahora, si alguien garantizara que prohibiendo la entrada de las barras visitantes no tendríamos actos de violencia, le firmo ya. Pero nadie puede garantizar eso. Porque es que, como usted lo dice, Hernán, ya no están peleando adentro del estadio. Se están buscando en los barrios, en los parques, en el Transmilenio, en el mío. Ahí es donde se están buscando estos mequetremes. No, qué horror. Aquí me escribe un señor, César Andrés Rendón, que por favor incluyen el saludo a los empleados bancarios. Así el gordito se enoje. No sé cuál será el gordito. Yo tampoco. Entonces, bueno... ¿Usted sabe cuál es el gordito o no? Sí, es el Villegas. Mire, Luis Enrique Pinzón, viendo al Bayern Múnich, por el momento recordé al Barcelona Guardiola. Qué bien está jugando la pelota, qué contundencia, nota la mano del técnico. No, 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 Iván, eso sí no. ¿No? No, no, el Bayern tiene un estilo de juego, de pronto más vertical, ¿no es cierto? No, a ratos tocó la pelota como el Barcelona, a ratos manejó el balón, pero el Bayern tiene cosas diferentes. A ratos le salta el gen alemán y entonces tiran pelotazos y corren. No, no son los mismos. No, no. Porque no hay un jugador allí como Xavi, porque no hay un jugador como Iniesta, porque en el Barça no había un extremo como Robben. Es cierto. Porque, no, no, son diferentes, pero son muy buenos los dos. Entonces, el baño que le dio ese Barcelona a ese Manchester City, no, no le prestó la pelota para nada. Óyeme, aquí dice Carlos Eduardo Salas, tiene razón. ¿Cuál fue el pecado de la camiseta roja de Colombia que jamás se volvió a jugar con ella? La camisa azul, en cambio, solo nos trae malos recuerdos de USA 94. Con la roja fue que se le empató a Alemania. Y verdad, esa camisa es la tercera, ¿no? Sí. Primero la amarilla, segunda la azul y tercera la roja, pero no se ha vuelto a utilizar. Yo me haría una pregunta, ¿eso cómo lo maneja? ¿Se reúne Bedoya y Martica, la mujer de Luis? Y Martica que es experta en televisión, en todo esto ya. Y entonces dicen, a ver, me gusta más esta, ¿es el gusto de ella o es el gusto de lo que diga la estética? ¿O cómo será eso? No, esta camiseta sí o esta camiseta no. A mí me gustaría saber cuál es el criterio. O simplemente la marca que patrocina dice, es esta, nuestros estudios dicen que esta es la camiseta, entonces nos traen la de Ecuador. En esto de los uniformes hay unas carretas, que la mejor manera de asociar un equipo es que juegue con medias blancas. Porque los jugadores no levantan mucho la mirada, y entonces la raza de piso ven a los blancos, ven la media blanca, ¿no? Y que esa, eso le da... Usted recuerda que se prohibió el uso del uniforme completamente negro en los porteros. Sí, claro, lo trajeron. Pero eso tenía una razón, y era para que no se confundiera con el árbitro. Yacín. Yacín, la araña negra. Y en el cambio... Pero hoy están volviendo a usar uniforme negro, ¿no? Sí, Toledo. Porque ya los árbitros usan uniformes de colores. José Rosendo Toledo jugaba de negro. De negro todo. Así es, y el arquero brasileño... Y siempre he oído una teoría muy curiosa. Ah. Una teoría sobre la luz, sobre la croma de la luz, que los delanteros cuando tienen la pelota levantan la vista, y si el portero viste de blanco, ubican más fácilmente dónde está y le pueden colocar el balón. Yo no sé hasta dónde eso era un estudio serio, científico, o era sencillamente algún periodista desocupado escribiendo palabras, tonterías. En Argentina inventaron un cuento, que los arqueros tapaban con amarillo, buzos amarillos, y tiene usted razón, y que por reflejo el delantero le pateaba la mancha amarilla. ¿No es cierto que eso va a ser como 15 años? Sí, sí. ¿Esa teoría? Y que la mancha amarilla, claro, la mancha amarilla, el delantero pateaba, era buscando la mancha. ¿Usted recuerda la camiseta amarilla a cuadros negros que usaba el indio Carlos Montaño? Carlito Montaño. Sí. Bueno, esa camiseta de cuadros... Una camiseta amarilla con cuadros negros, y esa la tuvo todo un campeonato. El primero que trajo esa camiseta de cuadros fue Walter Ormeño, el peruano. Después la usó también Marino Lozano, un arquero colombiano que ya murió, Julio Romero, y usted tiene razón, el indio Montaño, en la época de Pedernera. ¿Quién era mejor, Rigoberto Felandro, o el que usted dijo ahora? El indio Montaño. No, 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 el indio era un porterazo. Ah, no, Walter Ormeño. Los tres mejores porteros de la historia de la América son Gustavo Adolfo, Riquelme, uno, dos, Carlos Montaño, y tres, Julio César Falcioni. Eh... Ayer me hizo una pregunta a Jotas Mantilla, que lo va a trasladar. Pero un momentico. Le voy a dejar esta para que usted me dé una respuesta contundente. A ver. ¿Cuál ha sido el mejor jugador, el jugador nave insignia faro del Once Caldas en la historia? ¿Del Once Caldas? Sí. Piénselo, después de la pausa me dice. No, ya le tengo. El mío ha sido Roberto Mirabelli. Mire usted. Ah, me preguntaron, ahí dije, Nicolás Lobatón. Bueno, ahí estamos en gustos, no hay disgustos, señor. Esta pausa, por favor. En el pulso del fútbol. El jugador que está en todas. Como Super Heroes, que tiene más de siete mil oficinas en toda Colombia. Hola, Iván, increíble, pero afortunadamente para el fútbol de Colombia no ha habido tropiezos con el lío de Avianca, ¿no? No, no, no. Los equipos... No ha aplazado. Qué bueno. Hemos sufrido otros, pero bueno. Sí, ah. Eh, me... ¿Qué partido le toca el domingo transmitirnos? Mañana me toca un buen partido sobre el papel. Tolima-Cali, Cali-Tolima, ese es un buen partido. Págase a la idea, sí. Cali-Tolima, sí. Y el domingo tengo un clásico. ¿Cuál? ¿Mmm? ¿Cuál? ¿Cuál? No castiga ni con palo ni con rejo. Le toca verse Cúcuta, que va último con Pasto. Bueno. ¿Eh? Bueno, pero ayer hizo Once Caldas... Ayer hizo Once Caldas, Huila. No, un premio. Yo creo que es difícil. Sí, un premio. Bueno, mire. Hola, Hernán. Esos tres equipos de ayer, pero están peleando esa cola. Los tres perdieron. Sí, los tres perdieron. Cúcuta jugó horrible. Lo pasaron por encima. Jugó mal Quindío frente a Binario y lo pasaron por encima. Y ese Huila ayer, qué mal equipo, por Dios. Ese equipo tiene una cara de B. Entonces, es una mano a mano entre los tres equipos a ver cuál es el que se va directo y al nivel. Y quienes ven la B me dicen, mire, el nivel de Real Cartagena, el nivel de Uniautónoma, el nivel de América, es superior al nivel de Quindío, de Cúcuta y de Huila. Me dicen que la promoción se puede quedar este año así también. A propósito, les dé la B, les tengo los partidos de mañana 5 de octubre. A ver. Juega Autónoma con Bucaramanga y en la tarde Fortaleza-Valledupar. El día 6 de octubre tengo Popayán-Bogotá, Unión-Cortuloá, Jaguares-América, Santander-Barranquilla, Llaneros-Pereira y el lunes quedó Río Negro enfrentando a Expreso y de por a Cartagena. Pero tiene usted razón, Cartagena primero, 30 puntos, América segundo, 29, ambos clasificados, Río Negro, le falta un punto, tiene 26, Bucaramanga tiene 25, Cortuloá 22, Fortaleza 22. Venga, le echo un cuento. Resulta que Bucaramanga está a punto de entrar. Sí, señor. ¿No es cierto? En este momento, por una decisión judicial, el estadio Bucaramanga solamente puede tener mil personas. Estoy de acuerdo. Hay unas tribunas erradas y solamente pueden entrar mil. Si Bucaramanga entra a las finales, Bucaramanga no puede jugar las finales en el estadio Alfonso López con solamente mil personas. Va a Florida Blanca. No, no, no. Cuando se presentó la posibilidad de que Alianza jugara, Alianza Petrolera jugara en Bucaramanga, Oscar Córdoba era el presidente del Bucaramanga y les dijo, no, ni riesgos. Este es el estadio del Bucaramanga y ustedes no pueden jugar aquí y entonces no le permitieron. Entonces, en este momento, cuando Bucaramanga necesita ir a Florida Blanca, Alonso Lizarazo le va a decir, ni riesgos, usted es allá, a su casa. Y lo mejor es que Alizarazo es de Bucaramanga. Sí. Que es muy querido. ¿Cómo le parece lo que viene? Sí, pero el que primero le hizo fue el Bucaramanga. Pues está bien, pero no es retaliación. A no ser que la de mayor autorice... En eso el doctor Antonio José Ardila, que es el dueño también de Alianza Petrolera, tiene que decir, no, es la ciudad, y dale campo, que juegue el Bucaramanga también en el estadio de Florida Blanca. Porque si no, tendría que irse a Ocaña. Sí. Mala situación. Exactamente. Ah, me contaron una. Me contaron una. Alianza Petrolera deja de llamarse Alianza Petrolera. Se va a llamar Alianza Fútbol Club. ¿Y por qué le van a quitar a la Petrolera? Si el equipo es de Barranca Bermeja. No, eso de Barranca Bermeja no existe ya más. Eso ya no existe más. Ah, mi madre. Yo sé para dónde va a ser torcido. Yo también tengo idea para dónde va. Bueno, señor, alcanzamos a... Le doy la A, completa. Sí, y después hablamos en detalle, juego por juego. Alianza Junior, a las 3.15. Cali Tolima va a las 7.45. Patriota Millonario va a las 5.00 de la tarde. Nacional Envigado va a las 5.30. Cúcuta Pasto va el domingo a las 5.30. Ay, las cosas que me tocan. Quindío Equidad en Armenia a la 1.00 de la tarde. Itaguí Medellín a las 3.15. Santa Fe Once Caldas a las 5.00 de la tarde. Y Huila Boyacá Chicó a las 7.45. ¿Tuviera podido ser peor? Señor, este mensaje. Super Astro, el astro que te hace millonario. Otro producto de su red. Más servicios para más personas. Presente en el pulso del fútbol de Caracol Radio, el personaje astro del día. Bueno, ¿usted va para Londres? ¿A Londres no? ¿No? No. No, es que para los que vayan a Londres les cuento que conmemorando los 150 años... De la Liga. ...del metro. Ah, del metro. Entonces, las 157 estaciones de las 14 líneas del metro de Londres, del underground que se llama, les pusieron nombres de futbolistas. Ah, no me diga. Sí, señor. Entonces ya usted no se baja en Oxford, ni se baja en Piccadilly Circus, ni se baja en Kensington, ni se baja en todas las bellezas de estaciones. Son muy buenos, es el mejor metro ese de París. Si no que ahora se baja en Feren Puskas, o se baja en Ricardo Ardila, en Ricardo Villa, o se baja... ¿Sabe a quién le dieron? A todos le dieron estación menos a Messi. Ah. A Messi no le dieron estación, en cambio le dieron a Maradona, al que los ingleses odian por aquel gol con la mano. Pero oye, que son nobles, porque también a Puskas, Puskas fue el hombre que les voló el invicto allá en Wembley, en el 53, por allá. Sí. ¿Se acuerda que le dieron la mano a Inglaterra, seis, no sé qué? Pero, vea, es curioso, ¿no? O sea, que el que no sepa de fútbol le va a tocar aprender. Le va, no, y van a sacar nuevos mapitas. Usted entra en el underground ahora, y allá que hay combinaciones de cuatro o cinco líneas, como en París, pues se van a tener que hacer a la idea de cómo es que van a poder manejar el tema del underground ahora. Bueno, Iván, se empieza a calentar la jornada de la eliminatoria. Y allá, por ejemplo, Reinaldo Rueda asegura que, y es lógico, que el partido contra Uruguay es el más importante de su vida. Yo creo que tiene razón. Es el partido de la clasificación. Ellos clasifican con ese partido, ¿no? Sí. Ganando ese partido entran. Ganando, entran directamente, ¿no? Entran directamente y Uruguay lo mandan al repechaje, porque después Ecuador tiene que visitar a Chile. Ah, sí. Entonces, los chilenos están pensando, podemos perder con Colombia, pero le ganamos a Ecuador. Sí, están haciendo las combinaciones, ¿no? En cambio, los uruguayos tienen que pensar en solamente uno, ganamos todo. Le ganamos a Ecuador y le ganamos a Argentina. Sí, señor. Pero ahí lo que están jugando es un repechaje. Ya están protestando algunos por los arbitrajes. A nosotros menos mal nos toca árbitro brasilero en Barranquilla, ¿no? Sí, no, sí, sí. Que son los árbitros que debieran manejar las finales. Porque más neutralidad, pues, ¿para dónde, no? ¿Qué tal que nos toque un paraguayo? No, ya no nos toca paraguayo. Ya no, porque el último partido es con Paraguay. Bueno, ¿cómo le parecieron las declaraciones del señor Ranieri? ¿Sobre James Rodríguez? Sí. ¿Usted que me decía que ese tipo, algún cuento de tener ese señor? No, el señor Ranieri me parece que es un técnico oscuro, defensivo, gris, no me gusta. Pero creo que tiene razón. Creo que tiene razón porque el compromiso defensivo de James ha bajado notablemente. Bueno, es que él no fue tan... Y James últimamente ya ni siquiera hace la sonita, ya se queda parado. Cuando la verdad es que en el fútbol moderno, por más creativo que seas, y por más inteligente con la pelota, tenés una misión defensiva primaria. Hasta el mismo Messi tiene que bajar haciendo una zona y tapando, cuando retrocedan y cuando le quitan el balón. Hasta el mismo Cristiano Ronaldo baja y defiende. Todos los jugadores en el fútbol tienen que cumplir misiones y tareas defensivas. Eso es que la pierdo y me quedo aquí paradito, no. Eso ya no va a ir fútbol. Por eso, aunque sea sombra. Aunque sea una sombrita, pero alguna. Y James se ha oído olvidando de eso. Entonces yo creo que Ranieri, a quien no considero un buen técnico, por su historial, y no me gusta, tiene razón, en darle un toque de atención. Mire James, usted me tiene que ayudar un poquito. Y más en el esquema, que el esquema del Mónaco es un 4-4-2, donde hay dos volantes externos que tienen que ayudar a tapar las bandas. Vea que los jugadores aprenden. Uno ve a Falcao en los tiros de esquina contra el Mónaco, contra Colombia, bajando a defender. Claro, eso hace parte de la táctica. No se vaya a mortificar. Lo mismo hace Wasson Rentería. Baja en los tiros de esquina a colaborar, a ayudar. Sí. Tienen ya problemas. Lo mismo hace Carlos Valdés. Baja para marcar a Centurón. Señor, lo que quiero decir es que los jugadores van aprendiendo, viendo a los otros. Y alguien dirá, si este Falcao... Yo solamente le digo, a mí no me gusta Ranieri. Pero creo que tiene razón en el tema de James. James, James, hay que esforzarse un poquitico más en tapar y en ser un poquitico más solidario. Y le voy a reforzar eso. A uno le fascina James cuando tiene la pelota. Sí. Cuando él te agarra la pelota, uno sabe... Yo recuerdo que en el partido de Colombia frente a Serbia, una de las observaciones que hice en la transmisión es, si James no baja a dar una mano, esto no va a funcionar, porque el rematando el cuarto volante, tiene que bajar a tapar por la banda, y por la banda los atacan. Y él no lo está haciendo. Bueno, puede ser, ¿no? Se ve que el reclamo le llegó a Ranieri, y no es un reclamo de aficionado. Eso debe ser de la parte alta del Monaco. Hola, ¿por qué no pones a este que nos costó 40 millones de euros? Sí, sí. Porque no me ayuda a marcar. Exacto, y esa respuesta hay que entender. Ahora, también hay que ver que este es un tipo ultradefensivo italiano que quiere que todo el equipo se meta atrás y con un fútbol gris y opaco. Bueno, pero con más razón. Si es defensivo, el hombre quiere que el jugador tenga sentido defensivo. Y está en todo su derecho. Él es el técnico, él es el que manda. Hombre, la FIFA ha dado unas volteretas. Claro que le levantaron la sanción al Perú y van a la selección peruana, que va a jugar contra Bolivia, pero con público. Hernán, pero se equivoca a Perú. ¿Por qué? Se equivoca a Perú porque eso lo ha llevado a apelaciones. Entonces, mientras apelaciones falla, la medida es cautelar, la medida está suspendida. Sí. ¿No es cierto? Sí. Resulta que apelaciones mañana dicen, no, sí teníamos razón, Perú no debe jugar. Y entonces, en la próxima eliminatoria, en el primer partido, lo debe jugar al público, cuando ahora está eliminado, va a jugar contra Bolivia. Entonces, date la pela de una vez. Que tampoco es que se espere en una gran entrada, ¿no? No, por eso mismo, es una bobada, es una determinación tonta de la Federación Peruana. Es mi concepto, a mí me hubiera aguantado la sanción, y listo, pagué, y en la próxima eliminatoria, lleno el primer partido. Pero Marcarian y compañía dirán, no, salgamos nosotros de este chicharrón, y el que venga, porque a ese Marcarian lo van a sacar. Vendrá otro, y quién sabe qué hará. Pues la si será verdad ese dato, y van que la FIFA recibió más de cuatro millones de solicitudes para boletería para Brasil. Sí, es cierto, y también es cierto que la FIFA va a estudiar con una comisión de expertos, le tengo terror a las comisiones de expertos, el tema de las construcciones de trabajos en Qatar, y que por allí van a comenzar a desmontarse, a ver cómo es que le cambian la fecha a Qatar, o cómo es que le quitan eje mundial, porque están en eso. No saben cómo desmontarse de ese caballo. Eso no se lo quitan, porque la elección de Qatar, muchos votos fueron comprados. Y hay mucha gente debiendo, ¿no es cierto, Rondona? Hay mucha gente debiendo billete ahí. No, por eso, lo mejor es, no, juguemos ahí, pero busquemos un horario decente. Esa platica ya está en los bancos suizos, esa platica de ahí no sale. Estamos compitiendo con unos países, hoy hay una gráfica del lago artificial que hicieron en Dubái a un costo de siete millones, una cosa impresionante. Son los magos, es una locura. Por eso, entonces, es capaz de que Qatar dice, momentico, déjeme yo, juego a la hora que ustedes me dijeron, y le pongo aire acondicionado al estadio. Sí, pero va a ser un mundial insoportable, sin gente en las calles, sin ambiente, sin nada, lleno de mascarados y de túnicas. No, no, no. Ah, usted lo que quiere es relajo, pues. A mí me gustan los mundiales con fiesta, me gusta el mundial en Brasil, me gusta el mundial en España, en Italia, con fiesta, con gente en los bares, con amigas, con mujeres bonitas. A mí me gusta el mundial así. El mundial, como el de Suráfrica, en medio del gueto, no me gusta. Señor, eh, vea, ¿sabe qué? Este mensaje sí es tan amable. Este es el pulso del fútbol de Caracol Radio. Hola, Iván, ¿se acuerda de un jugador, Pipino Cuevas? Sí, uno que hizo con Paraguay, quien nos hizo fiesta en una eliminatoria. Ese, claro, que nos pegó una arreglada. Me acuerdo que marcaba... Le dio un baile a Maranto. Por eso, lo marcaba Maranto Pérez, y nos pegaron una arreglada en Barranquilla. Este es Pipino Cuevas. En estos días recordábamos jugadores que habían jugado en no sé cuántos equipos. Pipino Cuevas desfiló en 15 equipos, y todavía juega en el Deportivo Capiatata, algo así. Pero, claro, lo sacaron a relucir, porque Pipino Cuevas jugó para River Plate, y en algún partido él hizo un gol y tal. No, es decir que te estás leyendo las historias del superclásico, como dicen ellos. No, el superclásico... No, me llamó la atención lo de Pipino, porque en la historia de Pipino usted recuerda que la persona que negociaba los contratos era la mamá de Pipino. ¿Ah, sí? Uy, sí, ya saben, yo nací era... Te sabía yo para los negocios. Y a propósito de familiares, el papá de Messi salió a desmentir la noticia, aquella que publicaron en el sentido de que Messi iba a comprar una casa de 5 millones, de dólares, y se le iban a construir una casa de 5 millones de dólares con forma de balón. Dijo, eso es absolutamente mentira, mi hijo no ha mandado a construir, eso es una mentira, una falacia. Así que queda. Hola, Hernán. Y ayer hablé con Jorge Valdano, para el alargue. Sí, porque va a estar el 17 por acá. ¿Ah, sí? Bueno, ayer me pidieron el favor, entonces lo entrevisté. Me dijo varias cosas interesantes. A ver. Me dijo la primera. Fue un error sacar a Osil. Ah, bueno. El único tipo que conectaba a Cristiano Ronaldo era Osil. Me dijo otra. Me dijo, me dijo, me dijo, dudo mucho que Gareth Bale se adapte al fútbol de España. No. Los jugadores de Inglaterra tienen una mentalidad completamente diferente. No veo, y además no lo veo en qué posición. Por la derecha no, porque le queda el perfil cambiado. Por la izquierda no, porque es de Cristiano Ronaldo. Es puntuario izquierdo. Y él no es volante. Entonces, ¿y qué? ¿Vas a cambiar a Cristiano Ronaldo? No, no, por eso. Inmediatamente el niño portuguesa que dice, ¿por qué me tocan a mí si yo soy el mejor? No, no, por eso no. Él físicamente es puntuario izquierdo. Sí, sí, sí. Entonces fue un error contratar a un jugador donde tiene a uno de los dos o tres mejores jugadores del mundo actuando ahí, contratarle uno a ese precio. Me dijo que ve muy bien a Neymar, que lo ve totalmente, pero que le preocupa que a Neymar lo encuentra cohibido, que no es el Neymar alegre, atrevido y osado de la selección y de Santos, sino que aquí es como recibe la pelota. Y mira, ¿qué dirá Iniesta? ¿Qué dirá Messi? ¿Será que se la paso? No, no, que se tiene que soltar y jugar lo de él. ¿Qué le parece que la mejor liga del mundo en este momento es la alemana? Pero que la liga alemana tiene los mismos problemas de la liga española. Son dos equipos. Borussia y Bayern. Bueno, mire, hablando de cómo pasa el tiempo, ¿usted se acuerda de ese jugador francés del Real Madrid, Rafael Varane, que andaba muy bien? Pues, ¿cómo le parece que...? Varane. Varane, después de cinco meses, de cinco meses, vuelve a la línea titular. Entonces ahora el problema es sacar a Ramos... No, van a sacar a Pepe. A Pepe. Pepe se sacó solo peleando con Benzema, el consentido de Florentino. Bueno, bueno, en todo caso, vuelve el francés. Cinco meses se habían pasado increíbles, ¿no? Sí. No, no. Bueno, Iván, en... Ahora, yo no entendí la declaración de Ancelotti. Dijo, nosotros no necesitamos a Osil. Ancelotti al principio lo llamaban el pacificador, porque llegó a poner pase en un vestuario en la guerra entre los jugadores de Muriño. Ahora hay que decirle el mandadero, el recadero. No, no, no. Es el recadero de Florentino. El tipo no tiene carácter y personalidad para tomar decisiones a moto propio. Él va y entonces le dicen, ponga a Benzema, y él pone a Benzema. Siente Morata, sienta Morata. Eh, saque a Casemiro, saca a Casemiro. Él simplemente cumple las órdenes que emana Florentino desde su despacho. En cambio... Y como Florentino se siente técnico. Óyeme, el señor es el que contrata y pone el Bola Plata también. ¿O usted cree que Camargo y todos no van y le dicen al técnico? Hermano, ¿qué hubo? Ay, Hernán, pero no vamos a contratar acá, no vamos a comparar a Camargo con Florentino. Señor, Camargo, pero... Bueno, entonces Camargo es el Florentino del Tolima. El Florentino del Tolima. Y llama a Castro y dice, Castro, ¿qué pasa con fulano? Vea, Iván, es que hoy la prensa española ya da pistas de que Diego Costa la brava lo van a meter a jugar con España. Lo van a meter, sí señor. Si la prensa y que del Bosque, que todos quieren que sea Diego Costa. Ya, 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 del Bosque llamó para los últimos dos partidos de la eliminatoria. Y entonces admitió que sí, que tiene interés en llamar a Diego Costa. Llamó siete del Barcelona, cuatro del Atlético de Madrid. Primera vez en la historia que hay cuatro jugadores del Atlético. Villa, Coque, Juanfran y Mario Suárez. Claro que sí. Y cuatro del Real. Perdóneme, Juanfran sí, pues el ñampa, ese sí, no tiene... Juanfran, Juanfran es más jugador que Arbeloa, pero de aquí a la luna. Arbeloa es un troncazo. Juanfran es más jugador que Arbeloa. Llamó cuatro, ¿y cuatro del Real? Del Real cuatro. Cuatro. Y del Barcelona siete, porque está lecionado Jordi Alba, si no serían ocho. Bueno. Lo que decía Valdano es cierto, Iván. Esas ligas viven de dos, tres equipos todas. Y eso que el Atlético de Madrid... Sí, porque no nos podemos meter mentiras. En Inglaterra son el Arsenal que anda bien, el Chelsea. Sí. Los dos Manchester, van cuatro. Y el Liverpool. Y Tottenham, seis. Sí, ese está un poquito más pareja. Sí, más abierta esa liga, ¿no? Sí, un poquitico más pareja. Pero usted en Francia sabe que es el Paris Saint-Germain, si acaso Marsella. Y en ese momento el Mónaco. El Mónaco, pero no es que sea... No, y el Lyon, el Lyon ha sido campeón muchos años seguidos. Sí, mire señor, no lo envidio por el partido. No, no me envidio por el partido el domingo. ¿Qué tal que salga un muy buen partido? Ojalá. ¿Qué tal que salga un clásico? Llame sus gores. ¿Qué tal que salga buen fútbol? ¿Qué tal? Usted llame sus gores y dígales, hermano. La imagen está llegando a España. Jueguen. Ah. Sí, pero yo le puedo decir al muchacho mensajero de la esquina. Mire, usted puede ser Eddie Merz y por más que le diga... No, no, no tiene bicicleta. Señor. Eso. Donde no hay... Como dicen en España, Salamanca no da lo que Natura no presta. Muy bien. Buenos días, Salamanca. El próximo día, lunes. Oiga, que tenga un buen viaje. Gracias. Descanse. Vaya, deja ya la regañadera y vuelva aquí tranquilito y me deja hablar. No, no, ya. Señor, espero saludar a algunos jugadores amigos por allá. El lunes, aquí en Caracol Radio, en El Pulso del Fútbol, después de la una de la tarde. El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Peláez, 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 con Hernán Peláez. CC por Antarctica Films Argentina